Estoy moliendo mi café toda la tarde Estoy pensando que tú estás mi amor lejos de aquí Y voy mezclando mi café con tu recuerdo Y estoy deseando que el café te traiga a mí Estoy mirando mi café que tira y tira Estoy deseando que tú estés mi amor cerca de mí Sigo moliendo así y así y al recordarte Estoy mirando mi café y te miro a mí Y moliendo café pasó los días Y cada día igual y tú no vuelves Y moliendo café yo pienso en ti, yo pienso en ti Estoy moliendo mi café toda la tarde Estoy pensando que tú estás mi amor lejos de aquí Y voy mezclando mi café con tu recuerdo Y estoy deseando que el café te traiga a mí Moliendo café yo te espero Moliendo café ¡Ey! Moliendo café yo te espero Moliendo café ¡Ey! Moliendo café Moliendo café yo te espero Moliendo café ¡Ey! Moliendo café yo te espero Moliendo café ¡Ey! 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 Música Palabrarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara moliendo un café, yo te espero, moliendo un café.